El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista preliminar de jugadores que integrarán la Selección Nacional de México que disputará la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que destaca la inclusión de Eric Gutiérrez y la ausencia de Rodolfo Pizarro. Dicha lista deberá ser recortada a 23 elementos a más tardar el 4 de junio próximo, fecha en la que deberá ser entregada la definitiva a la Federación Internacional de Fútbol Asociación. No pudimos cumplir entonces con el objetivo de dar la lista hoy mismo de 23 jugadores. Al final decidimos, por estos factores antes mencionados y para proteger a la Selección a futuro, dependiendo de la evolución de los jugadores que en este momento no están, que son 5, al final hemos decidido dar una lista de 28 jugadores, que la conforman los siguientes. PORTEROS 3 ¡Gracias! 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 Gutiérrez, Marco Fabián, Giovanni Dosantos, Atacantes 8, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Carlos Vela, Javier Aquino, Irving Lozano, Jürgen Damm. Los jugadores que terminaron su participación en la Liga MX a partir de la fase regular y de los cuartos de final reportarán esta misma noche para comenzar con los trabajos este martes, mientras que los que fueron eliminados en semifinales deberán tomar un descanso de siete días. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.